¡Suscríbete al canal! ¿Cuál viene? Creo que es en Community Remix, creo En uno de los mods, ¿vale? El último de los instalados viene incluida la dificultad Insane, que es evidentemente Más complicada que Hard Mode ¿Por qué? Recibes un corazón entero De daño, desde el primer piso ya Y creo que no hay Corazones enteros Todos son mitades, creo, ¿eh? Si no me equivoco Así que con Blue Baby va a ser el doble edificio Porque como no tenemos vida roja, esto va a ser muy complicado ¿Vale? Muy, muy complicado No puedo entrar ahí porque pierdo Dos corazones, ¿vale? Si entro ahí, pierdo Dos corazones enteros Hostia, durísimo esto ¿Este tío se destampa? ¿Se te inmola este pavo, no? Mira, se enfada cuando te ve Como mola eso Dame un modificador de bombas Eso estaría increíble, ¿eh? Cabrón Me llega a dar un modificador de bombas y triunfamos Bueno, triunfamos tampoco, pero Por cierto, he perdido la win streak En el capítulo 12 En el capítulo anterior Que está subido en el canal secundario En el de Only Rocklikes Ahí perdí la win streak con Sansón De hecho creo que fue aquí En el modo insane, creo Así que toca volver a empezar de cero Pues eso No es que cambie mucho el juego En modo insane Simplemente recibes más daño Recibes el doble de daño Joder El doble de daño desde el piso 1 Lo cual es un poco locura Porque te limita mucho Lo que puedes hacer Por ejemplo No puedo entrar en la sala de sacrificio Donar vidas es más complicado Personales como Blue Baby Se complican una locura Dar vida en los pinchos también Cualquier hit de enemigo Es un corazón entero No hay corazones completos Todos son mitades Hasta de los azules Son mitades también Lo cual es bastante complicadete Ok Tenía bien que me dices La caga petrificada Estaría guapo Vale La modificación verde Que hace El campeón verde Ah Soltar otro ¿Cuánto tiempo tiene Blue Baby? 3.67 Joder Que poco tío Ok Habría estado bien que tuviese aquí La sala secreta Para poder conectar con la Con la otra Pico Skullback Algo bueno Algo top Bombas de mierda Vale Supongo que está aquí La sala super secreta Podría estar Detrás de la del boss Vamos hacia abajo Podría Por poder Por poder Podría No No sé si la he puesto bien O es que no está En fin No sé si la he puesto bien Voy a probar de nuevo Vale 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 ¿Este qué hacía? Ah Disparas Vale ¡Ay! Dios mío Que son lágrimas espectrales Atraviesan rocas ¡Qué cabrón! Vale Vida Bueno Malísimo 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 Un pentagrama o algo así Habría estado bien Tres corazones azules tenemos Yo digo Esto va a ser bastante complicado Tened paciencia Porque Esto va a ser difícil ¡Ah! Casi me pincho No puedo donar vida No puedo dar vida a ese tío O sea Monedas ¿Necesito alguna modificación de lágrima? ¿O necesito algo de daño extra? Ya ¿Vale? ¿Cuánto antes? Por favor Por favor Que es una buena píldora Una de Tears Up Uypa Joder ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, tío! Si hacerte grande Te diese daño extra Estaría guapo, ¿eh? Por cierto Esto de que Blue Baby te suelte Moscas con las cacas No sé si es del personaje base O Igual saco dinero de aquí, ¿eh? O de algún mod Que lo cambia De alguna forma, ¿eh? Vale, no quería hacer esto No quería romper la máquina Pero igual me hace falta, ¿eh? ¿Puede estar aquí la sala secreta? ¿En serio? Vale, maravilloso Maravilloso, me da para todo Me da para la linterna Que no es mal ítem Y me da para el medio corazón Nightlight Coño, menos mal que está la vasija Si no me estampo ahí, ¿eh? Como me gustaría que la linterna Apuntase a donde apuntan tus lágrimas Eso me fliparía, tío ¿En serio otro cofre de eso, tío? Ah, y las bombas Pueden convertirse Las bombas normales Pueden convertirse En bombas trolls O sea, cuando vas a pillarla Cuando vas a pillar la bomba Y se convierte en una bomba mala En esta dificultad, ¿eh? Bastante porculero eso Bastante cabrón Estaría guapo que me dieses La caga petrificada, ¿eh? Uy, no es malo esto, ¿eh? Un roll liver Dos corazones así de la nada Más bombas Coño Nada, el juego quiere... El juego intenta decirme algo Olé Vale, ¿puede estar aquí? Sí, señor Joder Joder ¿No le afecta el slow? ¿What? Sí que le afecta Pero es un ángulo... No, no le afecta Qué raro, ¿no? Oh, palillos Gracias Ay, la moneda Pues no voy a ir a la sala del demonio Evidentemente Vamos a ir por Los Ángeles A ver si conseguimos un sacred heart O algo así Cursos de blind Es una putada Infested, vale Cursos de blind Es tremenda putada, ¿eh? Retrovision Uf, estos palillos me han venido Muy bien Adoro este ítem, ¿eh? Bueno, adoro todos los ítems de... Adoro todos los ítems De velocidad de ataque O sea, tier delay Me encanta Raise down Me da igual Bueno, no me da igual Es una putada Oh, más tier delay Te chupo la polla Y me ha quitado suerte Bueno La suerte es un atributo El que puedes prescindir Cuatro de tier delay O sea, el tier delay Siempre lo he dicho El tier delay también es daño, ¿eh? DPS ¿Qué le pasa a la perra? Ya, perdón Que estaba en mi novia llamando la puerta Porque dejé la llave cruzada Y no podía entrar, ¿sabes? Tío, ¿todos los cofres son pinchos? Todos los cofres que me salen son de pinchos Eso también es parte de la dificultad insane, ¿no? Joder, qué insane Llaves, por favor Eso es Fuck you The virus Muy bien No está mal En serio Quería pegarle a las dos Ay Buscando aquí Un magic moon run Desesperadamente Un poquito de daño Sería espectacular Con un poquito de daño Es que yo creo que Nos lo podemos pasar Teniendo cuatro de tier delay Ayudaría mucho Un poquito de daño Vale No me ataquéis a mí Joder, la gran puta ¿Qué piso es este? Cuevas uno Cuevas uno ¿Puedo estar aquí en la sala súper secreta? Sí, ¿no? Ok Qué putada Es una sala limpia No, mentira Esta es la sucia Sí, ¿no? No, no es la sucia Qué rabia Max Head Daño y velocidad Cabeza de Max ¿Qué cojones es la cabeza de Max? ¿Qué ítem es ese? Pero Oh Daño y velocidad Jeff Kiss Esa era una de las salas Parecía la habitación sucia, ¿eh? Por eso dije La sala sucia Parecía la habitación sucia Daño y velocidad La cabeza de Max Creo que nunca había pillado ese ítem Por favor, me quiero Vale Cargarme a ese Joder Tengo la intención Que era difícil Dos cacas rápidas Y los tipos esos Una habitación Dificililla, ¿eh? Bien Una llavecita ¿Algo bueno? Ah Health down Qué putadón Je Y me sale el medio corazón ahí Tío Todos los cofres grifes Grifes Todos los cofres grises Son cofres de pinchos Vale, era más evidente Que estaba aquí, ¿no? La sala secretaria La sala secreta Normal Es que no puedo abrirlo Porque pierdo un corazón entero Fuck you Ok Me llevo esto Y esta píldora Bombas son llaves Ideal, ¿no? Vale Estaré allá A la izquierda Que reventada, ¿no? Tremenda Reventada Te has comido Perro Esto es una putada Que me salga este tío Me va de una bola de vendas O el cubo de carne Bueno, te ha puesto tan mal, ¿eh? Algo top Algo top, por favor Algo top Algo top Algo top Y no puedo No puedo romper el ángel Qué rabia, tío Me habría gustado también llevarme el ángel Llevarme una llave del ángel Para mejorar las probabilidades de Tú sabes, ¿no? A ver El ciclo de protección No es un mal ítem Anillo de la serpiente Recibes dos cartas Al principio de cada piso El anillo de la serpiente No es un guiño A Slade Spire No es la reliquia inicial De la silenciosa Sí, ¿verdad? Con la que robabas Una carta más En cada turno O al principio Del combate Creo que sí, ¿eh? Vamos Me juego algo A que sí Me juego lo que queráis A que sí No está mal El ciclo de protección No es un mal ítem Para nada, ¿eh? No es para nada Un mal ítem Carta de miembro, tío Pero no tengo nada de dinero Putada ¿Hay algo aquí? Nope ¡Ay! ¡Dios! Casi lo lío Dispara aquí Ahí no está la sal secreta, ¿no? Se acaba de inmolar varias veces ¿Aquí? Muerte, anda Joder, que pocas recompensas salen de las cacas Joder No sale nada, tío Me podría haber salido ya la caca petrificada Hace mucho rato y no sale Qué coraje No sale nada Para romperla ¡Ay! Por forzar tanto Es que aquí cualquier daño recibido Cualquier daño recibido Es una putada grande Cualquier daño recibido duele, tío Duele mucho Así que lo único que no me gusta Es el ciclo de protección Es que no funciona el 100% de las veces ¿Sabes? A veces que el proyectil No se devuelve Vale, a la izquierda No puede estar la sala secreta Aquí entonces Tampoco, ¿no? Aquí estaban los que disparaban No estaba ahí A la izquierda tampoco Está al lado de la tienda, quizás Puede estar al lado de la tienda Pero en total Tampoco tengo bombas ¡Wow! Un montón de... Dame una bomba Por favor, te lo pido, tío Necesito esas monedas Porque tengo las... Momento Porque tenemos las piedras doradas Las piedras con dinero No se desbloqueaban Mira, la caca petrificada Ha tardado, ¿eh? El nivel de serpiente me gusta Pero... Caca petrificada es mucho más valiosa Con este personaje Teniendo la caquilla esta Ahí está Uf No me la juego con el experimental ¡Va a go top! Me he quitado de tier delay Pero... Diría que es worth El futuro Bueno, no sé yo si el futuro Sea buena idea ¿Qué podemos dar? Podemos dar muchos ítems, ¿eh? A ver, el futuro puede ser Una buena opción Porque podemos dar un montón de ítems A cambio de otros Y arreglar la rune Así que el boss de... Buah, el boss de futuro Es un poco rollo Joder, más vida, tío Voy a ir al futuro Vamos a ir al futuro Hay que entregar objetos, ¿eh? Podemos dar un montón de ítems Te ves familiar Parece que no tienes problemas ¿De qué? De calvicie Ponía El olor me hizo otra cosa Un montón de piedras de dinero Y no puedo hacer nada con ellas ¡Qué coraje, tío! Eh... Bueno Uf Vale De both time Flesh and soul No sé qué Utilizando ¿En serio, tío? Me das esa mierda de objeto Morit, coño Muere, por Dios Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que se sacara, coño? Es que no veo a los enemigos Es que no los veo, tío No me puedes poner enemigos negros En una sala negra Oh, qué coraje Enemigos negros en una sala negra ¿Tú estás loco? Joder, no tengo llaves No tengo bombas No tengo nada Esto va a ser muy complicado, ¿no? Vale El back of lunch no está mal, pero... Morit, coño ¡Ah! Me aparece encima En serio Vale ¿Dónde está el fantasma? Ah, se ha ido Ok Estos enemigos no me los conozco para nada Una llavecita Una llavecita Vale, vamos a llevarnos la llave Vamos a abrir aquello A ver qué objeto nos ofrece el tío Es que... No me lo notáis Pero lo estoy pasando mal La linterna Eres un hijo de la gran puta ¿Y tú? ¿Tú me das algo? Sí Qué mala suerte, tío A ver La linterna Es que la linterna está muy bien ¡Coño! No puedo, tío Eso es una locura Este modo es una locura Nada, si abro ahí no puedo hacer nada Y ahí no puedo cruzar Salvo con una bomba ¿Qué quieres? ¡Quieres la linterna también! Estoy muertísimo, eh ¿Me queréis dejar de dar dinero? ¿Me podéis dar vida? O algo que valga la pena ¡Uy, Dios mío! Vidas, corazones, algo, tío ¿Qué hacen? ¿Disparan o algo? Te tirarán un láser o algo así Venga, he puesto la cacao donde no debía ¿Cómo rompo esto? Vale ¡Uf! Solo me dan dinero ¿Qué hay que hacer aquí? No, tío Este enemigo no me mola Muere, por favor Gracias, uno menos Ah, que queda el otro todavía suelto O sea, me refiero Que queda suelta la máscara Qué duro eso, ¿no? Oye, tío Ni un corazón Más que sea por error, ¿sabes? Un corazón más que sea por error Vale, al boss no le voy a matar No me veo capaz Quizá con las bombas sí le puedo matar al boss Liberty Cap, no Vale, vamos a entregar vida Vida no Vida no, dinero Vida de qué Este quiere la linterna Entonces el otro querrá otra cosa ¿Veis? Cuando vas a coger la bomba Qué troleada, tío Eh, se la voy a dar Me da mucha rabia Pero bueno Lil Brimstone Bueno No es un mal trade, ¿no? ¿Y este qué pide ahora? El Rowliver Sí Magic Fingers, tío Espera un momento Está de cosas, tío En serio La Super Bowl Y una carta de death Está la cosa complicada, ¿eh? Ah, pues sí que hay corazones completos rojos Vale Tiene que haber otro chiquitín Que nos trae cosas, ¿eh? Tiene que haber otro Que tu conocimiento te traiga fortaleza ¿Esto qué hacía? Esto te teleportaba a algún lado Ah, la sala secreta The Stars Vale Pues yo creo que hay otro chiquitín ahí Que nos va a ofrecer algo, ¿eh? Buah, seremos capaces de remontar esta run Qué difícil está el juego, tío The Stars Voy a llevar death Por si hay enemigos Y lo utilizo, ya está Bueno, voy a utilizarla con el boss, yo creo Porque el boss creo que tiene varias partes Entonces le hacemos daño Conjunto, ¿no? A todas Creo Me quiero mover Vale Dios mío Aquí está el otro pelotudo ¡Eh! Que me dispara cosas Vale ¿Qué quieres? El magic Este Jumper Que, pues A ver, no está mal Pero Es que la espalda Ah, qué pena, tío Qué objetos más A ver, este boss que viene a continuación Yo no lo entiendo del todo, ¿vale? Siempre lo mato un poquito con daño masivo Pero no No lo entiendo bien Igual morimos aquí El puto Nevermore Vale, ¿eh? Y no sé si he hecho algo Vale, sé que el boss hace eso Se duplica, no sé qué No me quedan bombas, ¿no? O sea, que hay que pegarle la cosa al centro Buah Vale Vale, ya está Y esto me nos da vida Un corazón Vale, 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 vale Oh, ni tan mal ha ido esto, tío Ni tan mal Y aquí Oh, más daño Vaya 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 remontada, tío Quiero llorar Ok 21% de planetario ¿Cómo que planetario? ¿En qué archivo estoy? ¿En qué archivo estoy? ¿En qué archivo estoy? ¿Por qué planetario? ¿Estoy en mi archivo del 100%? ¿Estoy en el archivo de Edgod? No, no Pero si no tengo desbloqueado el planetario Me acabo de rayar, eh O sea, me ha pasado lo mismo Con las piedras de dinero O sea Que os dije ¿Cómo que piedras de dinero? Uy, el Joker Vámonos Mierda Libro de Belial Y patita de Guppy Patita de Guppy Convierte un corazón En 3 de alma No me vale absolutamente nada Ese objeto Y el libro de Belial Eh Dar un corazón azul A cambio de un libro de Belial Tenemos 8 ya de daño Yo creo que es suficiente No sé yo, eh Sí Adiós, Ángeles The Crab Pack is causing error Crab Pack ¿Qué es eso? Joder con los mods, tío Tener tantos mods es un problema The Crab Pack Bueno, ignorad el mensaje, ¿vale? Ya averiguaremos ¿Qué coño es el Crab Pack? De verdad que no sé qué es el Crab Pack No tengo ni idea Puberty Nice Eh, roca porcada Medio corazón ¿Veis? No te dan corazones azules enteros Te dan mitades solo Parece que de los rojos sí Pero de los azules solo te dan Mitad No sé qué es el mod del Crab Pack, eh No tengo ni idea Ya lo averiguaré fuera Lucky Charm Jackpot Vale, vamos a cambiar la caca petrificada Que ya no nos vale absolutamente nada Hostia, Herrier ¿Cómo te comes esto, tío? Pareces novato ¿Cómo te comes ese ataque? Pareces un puto novato, tío Bueno ¿Puede estar aquí en la sala súper secreta? ¿Qué piso estoy, por cierto? Esto es pie ya Jackpot Esto puede ser que aumente las probabilidades De que las máquinas te recompensen Puede ser, ¿no? O sea, que ganes las máquinas Ok Oye, también los... Por lo que veo Los consumibles Cuestan mucho más de conseguir En modo insane ¿No os dais cuenta? Salen muy pocas bombas Y llaves también me las han dado Un poquito contadas Pero bombas Vamos, súper poco A ver Ah, vale, que puedes Oh, qué rotura de trinket Puedes apostar sin gastar Speed down Health down Puedes apostar sin gastar Eso está rotísimo Me ha parecido bastante roto eso, eh Muchísimo Algo bueno Oh, la estampita Wow, no es Creo que la estampita es mejor que el libro, eh Un jackpot En la sala En la tienda ¿Veis? Como metes dinero sin... Oh, está roto este trinket Por todos los putos lados ¿Esto qué es? Speed down I can see forever No está mal No quería comprar la bomba realmente, eh Tampoco quería comprar esto Ok Buah, me flipa este trinket a un nivel tocho No Aléjate De mi máquina Bueno A ver, no hay mucha plata, eh Con la que meter aquí en las máquinas Nice Hasta que se rompa Ah, no puedo invertir más Bueno, esto Vamos a romper estas dos Ah, qué poco dinero, tío Está guapísimo el jackpot Me flipa, eh A ver, si te reviento a ti ¿Tú qué has soltado? Tú no soltabas nada, ¿no? Arañas Era Lo único que el libro de Belial Nos vendría genial para la voz rush Aunque no sé si lo voy a hacer, eh No debería Uy, casi me como una hostia ahí Ay, señor Baterías y tal Por ningún lado, ¿no? Dame cosas top, por favor Oh Oh Tío I fuck you En serio, tío Nada Hmm ¿Esto funciona con el rayo? ¡El missing poster! El puto del oro No sé en qué archivo estoy, tío No es broma, eh No sé muy bien qué archivo estoy I can see Forever Eh, hagamos una cosa Tira para allá ¿Dinero? Ok Voy a meter más aquí ¿En serio? No me haces Ah, es que no tengo el trinket bueno Espérate, porque hay una máquina Voy a romperla también Vamos a romper esta máquina ¡Uh, tier delay! No lo había visto eso Este rayo está bien así, ¿verdad? O sea, está guay este patrón Joder, qué mal Puta mierda, coño ¿Qué puta mierda, coño? Two of hearts El libro de Belial para voz rush Estaría top, pero Es una locura, eh De atar la voz rush Es una tremenda Jodida locura ¡Nos vamos, mis panas! ¡Nos vamos, mis panas! Oh, y más daño Sí, señor Eh, saco de no sé qué Sangre del mártir Hostia, la sangre del mártir Va de puta madre con el libro de Belial, eh Pero claro, ya no podemos volver Ya no podemos volver, ¿no? Gente, nos lo jugamos No debería Es que no debería Bueno, pues tenemos estampita Yo creo que con la estampita Vamos bastante sobraos Coño Muere cerdo Vale ¿Qué ha pasado? Ah, que hay un... Está la muerte aquí Qué cabrón Hay que matar a este Hay que matar a este primero, eh Al huel Muy poderoso realmente, eh Buah, si tuviera el libro de Belial ¡Puh! Esto es un paseo Bien Joder No Uf Muere Vale Ah, tarda un poco en matar a los enemigos Pero vamos fuertesillos Tío, me está salvando el culo De una manera tan bestia El círculo de protección De un montón de proyectiles Que no... Yo creo que no os estáis dando cuenta De la salvada de culo Que me está dando Oh, sí Seguramente sí Pues sois muy listos todos Que hijo de puta de vos No vuelvas a hacer eso, eh Vale ¿Quién es ese ping? No dispare No dispare, por favor Vale Ah, los tentáculos Perro Ah, es verdad que tengo jumper cables Vale Muerto Oh, señor Me cago en tus muertos Odio la bola amarilla esa La odio contra mis fuerzas, eh ¡Qué voz de mierda! ¡Qué voz de mierda! Tira demasiados proyectiles Para ya Eh Uf, te pillé una rock Y no me di ni cuenta Podría haber muerto, eh ¡Qué voz de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cómo es que iba a eso! No veo, tío Es que no veo algunos ataques Tienes la mierda absoluta, eh ¿Queda mucho? No, no Hay que moverse de ahí Queda atrapado ¿Dónde está? Queda una, ¿no? Vale Tú eres fácil Vale El amarillo Y ya está Lo hemos completado ¡Ah! Que me muero todavía ¡Vamos! Only friend El intruder Bueno, al menos he completado esto, tío ¡Ay! Ha costado, eh Útero Podemos morir en útero Worship Devote Thain ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Estampita ¿Qué me ha hecho, tío? ¿Me ha quitado vida? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué me ha quitado vida? No vi a cambio de qué Me ha quitado la vida No me enteré, eh Quita Quita Buah, me vendría increíble Ah, no, no Iba a decir Me vendría increíble Un niño de los que Los que recargan batería, ¿sabes? Pero no tengo un puto duro Ok, vamos a tener que limpiar Todas las habitaciones Un momento ¿Hay una carta roja aquí? Ah, una Vale, sí Son las manos de hueso ¿Qué hijos de puta, tío? Otra vez esta Esta es la que me lleva a la sala secreta No me vale de nada Me la guardo para el siguiente o algo Vale, con un hit morimos, eh Sois conscientes, ¿verdad? Con un hit estamos muertos Muere, coño Vale, una sala fácil Vale, me puedo recibir un hit más Me voy a recibir dos Vamos a morir en cualquier momento Yo creo, eh ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? Ha sido un proyectil, ¿no? Ostias Health up Eso es lo que me vendría a mí bien a mí Rains down B-Legs, no Free hit and silent No sé qué haya hecho No haya hecho nada ¿Rocas marcadas no hay? No No puedo llevarme esto Vale, estampita Ese cofre no llego Roca marcada Pua Qué puta idea Si hay roca marcada, tío No veo proyectiles No hay emper cables Mezando carguitas, eh Lo cual es de agradecer Es un corazón azul o algo Uno rojo me ha dado Vale ¿Qué vos es? Bueno, veo las sombras en el suelo ¿Muere? Vale Y me das esta mierda, loco De aquí no me puedo llevar nada No me puedo llevar absolutamente nada Porque me muero, ¿no? Ah, Dark Boom habría estado increíble Pero si lo pillo, muero Qué putada, tío Strange Bien ¿Qué sala era esa? Era una sala ¿No sale en el mapa? Ah, sí, se sale en el mapa Perdón, me he rayado Venga, tío Es que me salís en la cara Y no puedo hacer nada, eh Estoy sobreviviendo a un hit No sé ni cómo Vale Quita Si he dejado alguna roca marcada Os lo juro que no la he visto Me cuesta un montón verlas en el útero Me cuesta mogollón verlas en este nivel Lovers Estoy explorando todo No sé ni por qué Supongo que por cargar la estampita Hostia, el boss ya No sale La sala es por secreta Puede estar Aquí No dudo, ¿no? Pero ¿Y aquí? A ver Vamos ya al corazón Posiblemente nos mate O igual, ¿no? ¿Por qué me la empujó? ¿Qué coño es eso? Vale Eh... Podemos ir a Hash Quizá la mejor opción sea Hash Porque hay más objetos Hay una tienda Catedral Catedral y Sheol Es una locura Sheol no O sea, Sheol Los enemigos me van a matar Catedral puede que también Creo que lo mejor es Hash, ¿eh? A ver, en Hash Tenemos la oportunidad De... De conseguir cosas Ítems ¿Sabes? Shot speed No me interesa Lo más mínimo Dinerito Dinerito Bueno Limpia todos los proyectiles Del enemigo en la habitación Empuja a los enemigos lejos Puedes utilizarlo tres veces Antes que desaparezca Eso es del... Enter the Gungeon Pieces Fire Raid Knockback ¿Y esto qué es? El condenado Temprayer for the Eel Forbidden Rituals No sé casi ninguno de los dos Buah, no sé casi ninguno de los dos Me puedo matar, ¿eh? Utilizando eso No puedo darme nada Salvo el corazón ¿Y aquí? Libro de los pecados Virgo, ¿no? Rocas marcadas Ni puta idea No hay ninguna Joder, qué basura de tienda Y todo, tío Charge baby No sé qué hacen En ninguna de estas dos cartas, ¿eh? Ah, huesitos Vale Y Forbidden Rituals Vale Hash me va a matar Lo sabéis, ¿verdad? ¿Qué coño? Ese ataque, tío Decidme que no está Diez veces más difícil Este juego ahora, ¿eh? No sé Al final me mata el niño este Me mata a Blue Baby Pero vamos, 100% Buah, si tuviera la linterna Sería súper fácil este combate Con la linterna sería Diez veces más fácil, ¿eh? Tararara Está papísimo el fogueo, ¿eh? Nos quedan dos usos Se puede utilizar tres veces Vale Estos enemigos nos cargan el... Sí La estampita El jumper cable, ¿sabes? Vale Eso es genial Los minions de Hash Nos cargan con el jumper cables La estampita, tío Joder, es que... ¿Por qué se mueven así? Hacen un patrón de movimiento horrible, ¿eh? Coño Es terrible, es terrible Esto es terrible Para ya, ¿no? Hostias No veo las... ¡Pero y esa, tío! Bueno Venga Sobrevido, por ahora No, deja de disparar eso Es que... Parece que... No sé ni cómo he escribado eso Creo que esas lágrimas Viajaban una sola vez A través de la pared Y desaparecían Ahora viajan más veces ¿Sabéis? Creo que ahora viajan más veces Vale Desde aquí atrás Para Mierda Fates reward Has desbloqueado Uh, hemos desbloqueado Al poder ir a... A Mother ¿Esto dónde coño llevaba? Ah, esto es The Void Hostia Que esto es The Void Chaval No puedo acabar la runa aquí Por favor Eh... A ver The Void no es mala idea, ¿no? Lo digo porque podemos Hincharnos a objetos Pero Eh... Vamos a Isaac, tío Voy a morir No sé Llevo media hora A un corazón Ya estaría Ya estaría No puedo aguantar más Tío, no puedo aguantar más Esta partida ha sido Un sufrimiento constante El modo insane Es una putísima locura Con Blue Baby Putísima locura No tienes vida O sea, no puedes recuperar vida Te pegando un corazón entero Es una barbaridad Pero oye Hemos avanzado bastante Y... No entiendo Cómo tenemos Lo de la probabilidad De planetario Y las rocas De oro Yo eso no lo he desbloqueado nunca Creo En fin Hace un like, chicos Lo he intentado Tío, no lo he desbloqueado 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 no